¿Cómo estás Sebastián? Hola Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Espero que bien. Bien. Hoy estamos, vamos a probar un Mercedes, una marca alemana que todo el mundo conoce. Es un C250 Blue Efficient Avant automático, ¿sí? Que tiene unos 200 caballitos de fuerza también, tracción trasera, con una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Y bueno, le vamos a hacer un pequeño test drive, también como hicimos con la cupecita la semana pasada. Le vamos a hacer al Mercedes, que es modelo 2010, que está muy, muy hermoso, que lo tenemos de venta aquí en la agencia, a 2.603.000. Y bueno, impecable el Mercedes. Para toda la gente que lo quiera ver. Esto es ya una gama media alta, alta. Sí, alta gama también. Impecable, impecable. Vamos a contar qué es lo que tiene, es decir... Trae todos los chiches, todos los chiches habido y por haber. Bueno, airbag por todo lado. Este es totalmente full. Computadora de a bordo, donde te avisa hasta qué presión de neumáticos tenés. Este tiene puestos cuatro neumáticos nuevos, que son de la línea Michelin, autos inflables. O sea que pinchás y podés recorrer kilómetros sin que se te desinfle totalmente el neumático. Bueno, tiene varios chiches hermosos, así que lo vamos a hacer un pequeño test drive. Impresionante. Vamos a mostrarlo en ruta, cómo suena. ¿Este es cuatro cilindros o seis cilindros? Es cuatro cilindros, Juan Pablo. Cuatro cilindros. Muy para el que quiera tener algo ya serio, una berlina deportiva prácticamente. Sí, sí, sí. Es un auto mucho más cómodo que una cupecita, porque al ser cuatro puertas permite un acompañante más. Y es mucho más cómodo, pero es un auto Mercedes-Benz, por la calidad, por el tipo de auto, fue uno de los más vendidos de Mercedes en Latinoamérica, ¿cierto? Así que... Está impecable, vamos a mostrarlo a la vuelta. Vamos a ver si te voy a pedir que abras el baúl. Este es un baúl automático. Vamos a mostrar el lujo, es decir, está todo alfombrado, tienen las baterías acá, si no me equivoco, para poner... No, es un... Vamos a ver... La... 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 ¿Tres cubitarias? ¿Tres gomas de reparación o kit de reparación? Trae kit de reparación este y trae un auxilio. Está típico de Mercedes poner las balizas acá en el baúl. Es decir, muy lindo. Vamos a repetir el precio para la gente que lo está viendo, porque lo está viendo, está gustando. Dos millones seiscientos tres mil, el precio del vehículo, transferido, ¿sí? Con garantía. Así que, bueno, hay varios planes de financiación. Se puede llegar por la agencia y verlo y llevarlo, si le gusta. ¿Cuánto le entrega de que hay que dar? Es la entrega a un millón y medio, con un millón y medio ya se lo llevan, se puede financiar hasta un millón ciento tres mil pesos, así que es muy linda la financiación. Vamos a dar la última mirada antes de salir a probarlo. Vamos a mostrar en detalle de las cubiertas que dice Mercedes-Benz AMG. AMG, vamos a mostrar ahí, ahí capta la cámara que dice AMG, que son de la sección deportiva de Mercedes-Benz, que están preparados para, vamos a mostrar, blue en eficiencia, es decir, que es un auto que consume muy poco, que tiene alta eficiencia. Sí, tiene una alta eficiencia en combustible. Sí, gasta poco a pesar que la gente dice, cree que es un auto grande, pero no. A pesar de su motorización, 1.8 turbo es este, una cilindrada bastante alta y con turbo, que le da una mayor potencia, llegando a los 200 caballos de fuerza. Bueno, es impresionante el manejo, la comodidad, Mercedes-Benz por excelencia ya tiene autos muy cómodos y con una excelente estabilidad y manejo que ya lo vamos a probar. Yo voy a pedir que abra el motor para que lo veamos, al motor 1.8 turbo, 4 cilindros, que da gusto mostrar. El motor, antes de que quiera saber, tiene los lavafaros, que es algo que se ha perdido hoy en los modelos, que era una exigencia de países nórdicos. Por tener lavafaros, por la nieve, el barro, de esos climas europeos, guiñe lateral y el guiñe lateral y también normativa europea. Y bueno, vamos a mostrar el motor de curiosidad para ver. Tiene una particularidad de los Mercedes que no son de ir mucho al service, esto es calidad. Bueno, el capo tiene dos posiciones, esa y una arriba, es para trabajar. ¿Trabajo? Para trabajar. Para los mecánicos, pero esta particularidad de estos Mercedes que no van mucho al mecánico. Por la calidad de las piezas, vamos a mostrar un poquito el motor. Está impecable, está lavadito. La toma del aire del turbo. ¿Este es un solo turbo o dos turbos? Un solo turbo. Un solo turbo que les voy a mostrar acá. El ABS, si no me equivoco. Por acá tienen los filtros. Los filtros de aire, del aire condicionado, si no me equivoco. La agua. Y quería preguntarte, bueno, 1.8 turbo, casi 200 caballos. Sí. Es decir, ¿es algo como para salir a la ruta y no tratar de pasarlo? Porque es difícil pasar algo de esto. No, no, no. Es bastante. 240 la velocidad máxima. Limitado. Obviamente, todos los autos de alta gama vienen limitados. Sí. Y bueno, pero un manejo muy, muy impresionante en su estabilidad, en su confort, en salida. Bueno, es muy lindo. Voy a hacer una apreciación. 240 limitado porque la autobahn en casi, es decir, la autobahn en Alemania no tiene límite de velocidad. Ya, sí, sí, sí. Pero el promedio que puede ir un autobahn es 240. Es decir, un promedio para Alemania. No intenten andar 240 en la ruta argentina porque... No, no está permitido. Primero, no está permitido. Segundo, no se puede porque hay autopista 130 y segundo, tercero, un peligro. ¿En serio? No, no intenten en esos casos. Contamos, damos detalles del motor y de cualidades del vehículo con amortiguadores y de estos. Sí, sí, sí. Es un impresionante vehículo. Sí. Que enseguidita nomás, esto fue un adelanto y enseguidita nomás le vamos a hacer un test acá con Juan Pablo. Vamos a salir hasta el parque de la ciudad. Sí. Vamos a mostrar una fotito, como hicimos con la cupecita. Sí. Y darle un poquito de vida a la página y al Facebook. Algo distinto que no se hace en La Rioja. Estamos tratando de implementarlo. Vamos aprendiendo paso a paso. Así que, bueno, saludos grandes para todos los que nos ven. Eh, teléfono, para que te quieras llamar. El 804-514-799. O Avenida M621. Sí. Eh, La Rioja Capital. Sí. Y si no, a nuestra página, Autos Un Cuarto de Milla, Concesionario La Rioja. Nos mandan, nos buscan por Facebook, Google, Instagram. Eh, nos mandan mensajes, nos mandan consultas, eh, nos mandan sugerencias. Lo que van, vamos a ir, todos los jueves vamos a ir tomando un autito que tengamos, eh, así potente o, o de alta gama. Sí. Para, para ir mostrándonos, hacer una pequeña, un pequeño test riojano, de nosotros, propio. Y, y algo que no se hace en La Rioja, algo innovador. Que tuvimos la idea con Juan Pablo, que ya lo veníamos gestionando desde los programas de Panorama del Transporte. Y, bueno, ahora que estamos en, en recesos y todo eso, se puede armar porque estamos más tranquilos. Sí. Le contemos a la gente que no ha visto el video de tu página, Cuarto de Milla, no ha visto en Centroamérica, no ha visto en Brasil, en Chile, en Portugal, en España. Sí. Le contemos que el código diario, si te quieren llamar, es 00540380 y el número que figura en la página. Exactamente. Eh, cualquier cosa, si, si les, si les es complicado llamar, que entren a Cuarto de Milla en la página, te hagan un mensajito. Es más fácil ubicarnos a través de la página del Facebook, Autos, un Cuarto de Milla, Concesionario La Rioja, tienen la opción, o de mandarnos un mensaje a través de WhatsApp directo con el botón de WhatsApp, o de llamada directa a través de la llamada, o de mandarnos un mensaje al Messenger y le respondemos al instante. Nosotros no nos demoramos en la respuesta porque estamos activos todo el tiempo con la página. Porque no ha sido visto el anterior video de la Nissan, de Nissan, me va a matar Toyota, Toyota 86, fue visto en muchas partes del mundo, no solamente en La Rioja, Córdoba, el Noa, Argentina, sino que en muchas partes del mundo porque Facebook hace eso, ver en todas partes del mundo. Sí, tuvimos una buena repercusión, más de 3.200 personas vieron en promedio cada video, así que, bueno, fueron tres videos con un final de fotos, llegamos a más de 12.000 personas. Y, bueno, es una linda repercusión para algo nuevo que estamos haciendo, o sea que cayó bien, a la gente le gustan las ideas innovadoras, le gusta que se muestren los autos tal cual están. Entonces, bueno, esa es la idea, nosotros mostrar los autos en un vivo o en un material grabado, pero tal cual están los autos, tal cual lo van a venir a ver a nuestra agencia o cómo se lo van a ayudar. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a probar, vamos a salir en vivo por las calles de La Rioja, vamos a promocionar también La Rioja, y luego vamos a hacer un material grabado, pregrabado, grabado, editado, preeditado, para que salga en las páginas de Cuarto de Milla y Panorama de Transporte. Vamos a confirmar cómo salimos de la concesionaria, vamos a mostrar cómo se subimos a un Mercedes-Benz, bueno, qué decir de Mercedes-Benz, que es seguridad número uno en el mundo, vamos a ponernos los cinturones de seguridad, como corresponde, para que estemos en regla, y vamos a cruzarnos los cinturones de seguridad. Vamos a cortarnos también algunas cuestiones de detalle, hacemos un pequeño corte, cambiamos la señal de Wi-Fi a paquete de datos, y ya regresamos.